Regresamos, amables servidientes, a Jiro en U, la ciudad vive en la U, con nuestra invitada especial a la doctora Ana Belén Arteaga, subgerente de salud e investigaciones de la empresa social del estado Pasto Salud. Doctora, veníamos conversando un poco de la crisis, tal como está, y habíamos hablado un poco de infraestructura y de los recursos y cómo se ha venido en la historia presentando las diferentes causas que nos han llevado a este momento. Financieramente, ¿qué tiene para contarnos? Bueno, decir que hasta mediados del 2015 la S estaba equilibrada financieramente. Lastimosamente el último año... ¿Finales del 2015? Hasta mediados del 2015, hasta julio más o menos. Hace un año ya estaba equilibrada. Desde hace un año comenzamos a tener serias dificultades. ¿Por qué? La S comprometió más recursos de los que efectivamente recaudó. ¿Decisión de junta directiva? De algunas decisiones gerenciales diría yo... Más gerenciales que directivas. ...no fueron las adecuadas. Ya. Que llevaron a que la ISA recaudara menos de lo que comprometió. Eso conllevó a que el Ministerio de Salud y Protección Social nos clasificara este año con riesgo medio. Al ser clasificados con riesgo medio estamos obligados a formular un programa de saneamiento fiscal y financiero que además de ser aprobado por el Instituto debe ser aprobado por el Ministerio de Salud y debe ser aprobado por el Ministerio de Hacienda. Allí tienen que anotarse medidas muy drásticas para tratar de equilibrar la S. Se está formulando, debe presentarse al Ministerio de Hacienda el 5 de septiembre. Y una vez presentado, Hacienda nos hace seguimientos estrictos. Si en un año la S no logra bajar de riesgo medio... ¿Abajo? ...abajo será intervenida por la Superintendencia de Nacional de Salud para reestructuración, liquidación o fusión. ¿De qué manera eso va, digamos, en este momento, lo que está sucediendo en este momento, de que los hayan categorizado como riesgo medio, ¿de qué manera está afectando el servicio? ¿O no lo afecta? ¿O afecta los planes de desarrollo? Claro que lo afecta. Por ejemplo, nuestro presupuesto para esta vigencia solamente alcanza hasta septiembre. Si no hay una adición presupuestal de alguna fuente, tendrá que cerrarse. Hacen falta 6.100 millones de pesos para terminar el año. El programa de saneamiento otorga una posibilidad de adicionar recursos. ¿Cuál es? La Secretaría tiene, no recuerdo exactamente el valor, pero tiene unos recursos que están entre 3.000 y 4.000 millones de pesos, que los puede incorporar a la S solamente a través del programa de saneamiento fiscal y financiero. En este momento ya hay rubro deficitario para ecografías, para radiologías, hay rubro deficitario en medicamentos, para material de laboratorio. Ya no hay toda la liquidez para comprar los insumos requeridos para un proceso normal. Y ponemos en riesgo la salud de los usuarios. La salud de nuestra población. Doctora, pues grave situación. Pero esta situación grave, esta situación tan compleja, podría estar también siendo solucionada tal vez por usted mismo. Porque les queremos comentar, y es la segunda parte de nuestro cuestionario, que en el proceso abierto para proveer a la S de gerente, ya oficialmente, está abierto, usted ha concursado, reconocemos su conocimiento, su desempeño, su experiencia, porque encabeza la lista de los elegibles. La cual, las nuestras felicitaciones. Y doctora, cuéntenos cómo se hizo, o cómo se está haciendo ese proceso, y en qué parte va. Bueno, el proceso fue adelantado por la Universidad de Medellín. Costaba de tres evaluaciones, un examen de conocimientos, unas pruebas comportamentales, y los antecedentes u hoja de vida. Ya la Universidad adelantó todas las etapas, y generó hace un mes, mes y medio, más o menos, los resultados finales. En los resultados finales, en la terna, pues está primero Ana Belén Arteaga, segunda, la doctora Nora Cecilia Espinosa, y tercero, el doctor Javier Andrés Ruano. Estando en los resultados definitivos, hay dos candidatos que presentaron tutelas. Sí. Los juzgados concedieron esas tutelas. Una de las tutelas ordenaba volver en el concurso a la etapa de reclamaciones, frente al examen. De tal suerte que en este momento la Universidad, después de la tutela, ha vuelto a publicar los resultados del examen de conocimientos que se mantienen. Ya publicó los resultados de las pruebas comportamentales que se mantienen. El 15 de agosto publicará resultados de la hoja de vida o antecedentes, y presentará los resultados definitivos a la Junta el 26 de agosto. Conocedora de esta situación, ¿cuál sería la primera determinación que usted tomaría? Bueno, hay varias determinaciones. En el plano financiero, pienso que lo más importante es ajustar el gasto al real recaudo. Uno no puede gastar más de lo que gane. O sea, hasta donde nos da la cobija. Como sucede en la casa. Si usted se gana un millón de pesos, no puede gastar un millón quinientos. Le pongo un ejemplo. Si usted en San Vicente para atender cinco camas tenía, por decir algo, 15 personas. Para atender dos camas, dos pacientes, no va a atender las mismas 15 personas. Necesariamente tendrá que haber un recorte. ¿Es un recorte? El talento humano requerido técnicamente para prestar ese servicio. No puedo atender más. Además, tampoco más está aprobado, ¿no? No, claro. Le aprobaron solo eso. Uno de los ajustes tiene que ser eso. Otra de las medidas definitivamente que fortalece es el proceso de recaudo de cartera. Hay muchas cosas que están quedadas. Sin cobrar. Que no se han cobrado o que no se han cobrado de la manera adecuada. Creo que es otro proceso. Porque en la medida en que yo recaude, voy a mejorar la situación financiera. Mejorar la prestación del servicio. Otra medida que yo pondría y es nombrar gente o mantener, si es que acaso hay que mantenerla, gente que además de cumplir el perfil para el cargo sea gente competente. Porque creo que esa es otra sido de las falencias. Si bien X, Y, Z personas cumplen el perfil, en la práctica uno observa que son personas que desconocen totalmente el sector salud y eso afecta a la prestación. Y la otra medida definitivamente es seguir fortaleciendo el proceso de calidad, de seguridad del usuario y el proceso de humanización que lo estamos arrancando. Y precisamente para ese último punto, el proceso de humanización. Sí, hemos visto o hemos recibido bastantes quejas. Porque si bien nosotros a veces nos comparamos y decimos que Venezuela está muy mal haciendo largas filas para conseguir arroz, bueno, los víveres más esenciales. Acá a veces nos pasa lo mismo para una cita. La gente está madrugando desde muy, muy temprano, hace largas filas para las medicinas, para las citas y las citas, digamos, regulares. ¿Qué decir de una cita con un especialista? Y una de las políticas de este gobierno era eliminar ese tipo de, digamos, de causas que generan esas demoras y esas filas. ¿Qué ha pensado usted, doctora, hacer frente a eso? Bueno, eso ya trabajamos un programa. Está en fase apenas de implementación. Hay que tener en cuenta que la humanización toca varios factores. Sí, claro. Un factor, por ejemplo, al que hay que anotarle, hay que tratar de ponerle todo el esfuerzo, la humanización en la infraestructura. El hecho de que usted no tenga privacidad para valorar al usuario, eso es afectar a la humanización. El hecho de que usted no tenga privacidad para escuchar lo que diga el usuario y otras personas lo escuchan, eso es afectar a la humanización. En humanización se va a trabajar en temas de infraestructura, se va a trabajar en temas de respeto a los deberes y los derechos de los pacientes. Se tiene que trabajar necesariamente el componente del talento humano. Porque en un servicio son dos personas que interactúan emocionalmente. Si el trabajador no está contento, no está satisfecho, no podrá prestar un buen servicio. Hay que trabajar también ese tema. Hay que trabajar el tema del empoderamiento del usuario para exigir sus derechos, pero también sus deberes. Porque incluso en la junta directiva hay un sector que debe ser representado por los usuarios. Hay una persona representante de los usuarios, pero en todas las áreas todavía hay falencias. Yo creo que si trabajamos un programa de humanización integral dirigido al usuario, al paciente, a su familia, al trabajador, a la infraestructura, paulateriamente iremos avanzando. Algo crítico que me parece en humanización, y es que para trabajar en humanización se requiere cambio de cultura. Cambiar la cultura no es algo que se logre de la noche a la mañana. Expertos dicen que para cambiar cultura se requieren en promedio 10 años. Hay que seguir trabajando con la gente para que apropie. ¿Cuándo apropio? Cuando yo hago las cosas no por obligación, sino por convicción. La salud o algunas entidades prestadoras de servicios en salud mercantilizaron tanto que se volvió un buen negocio para ellas y una pésima prestación del servicio. ¿Usted qué opina de esos conceptos? La ley 100, que fue la que impuso el nuevo modelo de salud que tenemos en Colombia. La filosofía es espectacular. La filosofía estaba orientada a que hayan unas empresas llamadas EPS que tienen que evaluar el riesgo financiero en salud de la población y unas empresas que lo presten. Pero en la práctica en nuestro país ese modelo filosóficamente tan bueno se ha desdibujado tanto y sí creería que por hoy la salud está mercantilizada. Por último, creo que los ciudadanos merecen ese mensaje de parte suya para que ojalá dar un poco de tranquilidad a la situación tan caótica que está pasando en Pasto Salud. Mi mensaje estaría orientado a decirle a la comunidad que la situación de Pasto Salud no es fácil, pero creo que ir con un equipo técnico, comprometido, honesto, es probable sacar a la ley de adelante. Y a ustedes, amables televidentes, muchas gracias por seguirnos, por estar con nosotros aquí en Giro en U, La Ciudad Vive en la U y quedamos atentos para el siguiente programa que también será de mucho interés para ustedes y para nosotros con la Universidad de Nariño. Muchas gracias, muy amables. Doctora, muchas gracias. A usted, doctor, muchas gracias. A usted, doctor, muchas gracias. A ustedes, doctor, muchas gracias. Gracias por ver el video.